de hacer público para nosotros. La dolorosa situación que tenemos en este instante, la Casa de la Cultura ha sido tomada por la Policía Nacional, ya han asegurado algunos perímetros en torno a los interiores de este espacio. Vamos a, vamos nosotros a, es, es insostenible para nosotros poder garantizar este espacio para la ciudadanía, con mucha pena, con mucha pena, tengo que decir que hoy ha muerto la cultura. Hoy la tiranía, la oscuridad, el terror, le ha ganado a la alegría, le ha ganado a la vida, le ha ganado a la diversidad, a la pluralidad. Hoy el terror se está haciendo, está posándose en la institución cultural más importante del país. La última vez, la última vez que la Casa de la Cultura fue tomada por el Estado, fue controlada por la policía, fue hace 42 años en el contexto de una dictadura. Ahora estamos en dictadura. Esta casa de la libertad, esta casa del pensamiento, esta casa de la diversidad, ha caído en manos del terror. Nosotros no podemos garantizar la seguridad de las personas que se encuentran todavía posadas dentro de la Casa de la Cultura. Vamos a, a pedir su retirada. Debemos garantizar su seguridad por sobre todas las cosas. Hemos conversado con la policía y la policía nos ha garantizado no persecución y no detención de nadie de las personas que se han encontrado hoy día en la Casa de la Cultura. Y la policía nos ha garantizado el no ingreso a los espacios físicos de la Casa de la Cultura. Se mantendrán en los espacios exteriores. Hoy día, como lo he dicho y con mucho dolor, hoy día ha sucumbido la diversidad, la alegría, ha sucumbido la vida frente al terror. Muchas gracias.